¡Vamos! ¿Quién quiere volver? Me vengo sin suciar Yo quiero pasar Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás? Tú Tú Y estás y tú Y tú Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Tú me veng함 Y voy Calor Y ya Y ya Y yo Todo el mundo Tú 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 Y yo Y yo Y yo Y 않고 Y yo Y yo Y yo Y ya una carta Y nos coro ¡Saba! ¡Bravo! ¡Órale! ¡Ama! ¡Dice! Una vez le doy Me desahaba Me desahaba Me desahaba Y me desahaba Y me amaba Y me desahaba Pero ahora Que te vuelvo a ver Me pide sucesión Yo pide lo pasado Y te busco Y vamos a empezar ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Qué tal chico! ¡Na, na, na, na! Si tú y yo Volte a gozar Me desahaba Me desahaba Y me desahaba ¡Na, na, na, na! Y con calor Ella viaja ¡Na, na, na! Vivo solo por tu amor ¡Ama! ¡N, na, 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 na! ¡Na, na, na! ¡Oh, oh! Ven, tal si tú me vas Si tú y yo Volte a gozar Hace igual que ayer no voy a dejar Y yo, todo, ella, tu cama, la boca Vivo solo por tu amor